Las lluvias de estos días en el Valle del General son parte de un periodo de transición. La próxima semana, según los expertos del Instituto Meteorológico Nacional, la estación habrá ingresado de forma oficial en esta parte del Pacífico Sur. La zona que abarca el Valle del General está entre el 21 y el 25 de abril. Es decir, que todavía faltarían algunos días más para que estemos dentro de ese periodo y se termine de establecer la estación lluviosa. Si bien es cierto, normalmente tenemos más o menos unos 15 días de periodo de transición, que son días en los que tenemos precipitaciones, pueden ser recurrentes o que están distanciadas por uno o dos días en que no llueve, normalmente a principios de este mes en esa región estamos en ese periodo de transición. Más hacia el sur de nuestra zona, la estación lluviosa ya ingresó, siendo la primera región de Costa Rica en entrar a este periodo que se extenderá hasta finales de año. En el caso del Pacífico Sur, sur que sería más bien tipo Península de Osa, Guelphito y la zona fronteriza entre el 1 y el 5 de abril es la fecha que se tenía estimada de inicio de estación lluviosa. Igualmente sí es importante mencionar que para que se dé el establecimiento de la estación lluviosa nosotros utilizamos un criterio que prácticamente es un criterio físico-matemático en el que se tienen que dar ciertas condiciones. Entonces cuando termina el mes se hace o se aplica este tipo de criterios y se puede ver exactamente en qué fecha fue que comenzó a llover de forma más regular con las cantidades necesarias como para que ya se pudiera establecer. Pero preliminarmente pareciera que sí, que ya es una zona en la que como ha comenzado a llover un poco más regularmente, la zona del sur. En el Instituto Meteorológico Nacional pronostican un año tranquilo en cuanto a lluvias en el sector sur del país en una primera parte, con un aumento considerable para después de septiembre. En ese sector particularmente porque no tendríamos ningún fenómeno que esté afectando o que esté modulando las condiciones. No tendríamos un fenómeno del niño ni de la niña, sino que más bien estaríamos bajo condiciones neutrales. Así que para el Pacífico Sur, y de hecho en general a lo largo de toda la vertiente del Pacífico, se esperan condiciones normales. Es decir, que puede llover dentro de lo que se establece como promedio entre un menos 10 o más 10%. Ahora bien, una vez iniciada ya la segunda etapa de la situación lluviosa, que estamos hablando prácticamente de septiembre a octubre, que es cuando tenemos los meses más significativos, ahí tenemos una probabilidad media, podríamos decir media alta, de que comience a establecerse el fenómeno de la niña. Y bajo este panorama, entonces, en el caso del Pacífico Sur, estamos previendo un escenario más bien de más lluvia, muy lluvioso, con acumulados que varían entre 30 o 50%. Con el ingreso de las lluvias, tienen que aumentar los cuidados en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.